Nos acaban de mandar hace dos días atrás un correo del ministerio que están abiertas las inscripciones para dar comienzo a los planes fines. No hay fecha de comienzo del cursado, ¿no es cierto? Pero sí que ya está abierta la inscripción. Bien. ¿Y cómo pueden hacerlo? ¿Tienen que dirigirse acá al establecimiento? Sí, sí. Como siempre, dirigirse acá al establecimiento, a la secretaría, de 19.30 a 21.30 horas, haber cursado el quinto año de la escuela secundaria y tener los 25 años cumplidos hasta el 30 de junio del 2014. ¿Qué documentación se requiere? No, simplemente el haber cursado el quinto año, ¿no es cierto? Tienen que presentar o la misma secretaria se encarga de ubicar la inscripción que haya tenido en alguna escuela donde haya terminado el quinto año. Bien. Para quienes no saben qué es el plan fines y quieren, digamos, apostar a este plan, ¿cómo se realizan las clases? ¿Se hace algún tipo de apoyo de quienes quieren seguir estudiando? Bien. Las clases son tutoriales, generalmente son dos meses de cursado, alrededor de ocho encuentros en esos dos meses, en donde se organiza el horario entre el docente que dicta la materia y el alumno. El alumno se inscribe, ¿no es cierto?, en todas las materias que quedó adeudando del nivel secundario y después, bueno, se le ofrece, ¿no es cierto?, los posibles horarios para cursar, ¿no es cierto?, las materias que tiene pendiente. Como ya te digo, en dos meses aproximadamente, ¿no es cierto?, se hace ese cursado. Bien. Bueno, ustedes, esta experiencia, este plan, hace varios años que vienen llevándolo adelante, ¿con cuántos egresados hasta el momento? Bien. Hace dos años atrás, más o menos, pidieron un porcentaje, ¿no es cierto?, y una cantidad estimativa de los alumnos que habían finalizado, y en aquel momento eran 66 los que habían terminado. Entre estos dos años que han transcurrido, yo calculo que ya llegamos a los 100 alumnos que han egresado por el plan de fuga. Un número realmente importante para lo que es la localidad y la zona de influencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y en general, y en realidad, es la escuela que generalmente tiene más inscritos en los planes fines. Bien. ¿Qué pasa con el plan Progresar en lo que es la cuestión de este nivel en particular? Bueno, también están, ¿no es cierto?, tienen derecho también a acceder al plan Progresar. La gente que se viene a inscribir y presenta la planilla correspondiente se la tenemos que firmar, como lo pueden hacer todos los directores, para todos aquellos chicos entre 18 y 24 años, ¿no es cierto? Pero bueno, vaya la particularidad, a pesar del número y de la matrícula que tenemos de ingresantes al EMPA, en primero, segundo y cuarto año, y cabe aclarar, ¿no es cierto?, los que tenemos en el anexo, yo particularmente firmé tres planillas. O sea que no han venido tantos alumnos con este plan. O sea que no han venido tantos alumnos con este plan, ¿no es cierto?,